Fue genocidio, buscaban que no existiéramos más, que nos avergonzáramos de nuestro pasado y de la verdad. Pero no nos hemos avergonzado en absoluto. Los juicios fueron inmensamente reparadores, nos permitieron decir lo que no se dijo nunca. Alejandra Siriza en sus declaraciones como ex detenida. El año 2023 marcó hitos significativos en la búsqueda de la verdad y la justicia en San Rafael. Se logró obtener la autorización para colocar los pilares en el ex centro clandestino de detención ubicado en los tribunales de San Rafael. Y también se realizó el relevamiento de los calabozos del Poder Judicial. Gracias al trabajo en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos y con el apoyo del Poder Judicial de Mendoza. Estos monumentos son muy importantes porque promueven la transparencia y la responsabilización del Estado por los crímenes cometidos hace 45 años. También establecer un espacio para la memoria en los tribunales no es solamente un símbolo importante, sino también es un centro social para la reparación de quienes sufrieron en esos lugares. Por otro lado, en estos últimos meses nos tocó despedir con mucho dolor a dos importantes compañeros luchadores por los derechos humanos, a Juan Carlos Carvajal y al abogado Guillermo Rubio. También se juzgó a Mario Ocampo por 12 casos de delitos de lesa humanidad, entre los que se destacan José Guillermo Verón y Hugo Dardo Montenegro, donde se los sentenció a cadena perpetua. Recientemente se obtuvo el acta de nacimiento de justamente Hugo Dardo Montenegro, lo cual es crucial para establecer su identidad y almacenar su información genética en el Banco Nacional de Datos Genéticos, facilitando así la identificación de sus restos. Y por último, agradecemos la ayuda de expresos, hijos, nietos de CR, organizaciones sociales, políticas y sindicales municipales que acompañaron durante el año 2023 nuestros requerimientos. Y antes de irme, quiero destacar que la última doctora de obra tuvo una particularidad que es la diferencia de las demás, que es que tuvo la complicidad del pueblo y de sus civiles para cometer los actos terroríficos que hicieron. Así que no nos quedemos callados frente al terrible acto, al terrible crimen que hicieron a nuestra compañera de hijos, porque si nos quedamos callados somos cómplices y vamos a permitir cosas peores que esas.